¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, Nelly! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo puedes, Nelly? Vamos. ¿Cómo puedes, Nelly? Vamos. Concentración. Tengo que cogerla con la rodilla, ¿verdad? Sí. A ver, cógela. ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Cógela, cógela! ¡Cógela, cógela! ¡Aaah! 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 ¡No se ríen mucho, que hay más de tuyo! ¡Aaah! 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 ¡Nelly, dale! ¡Nelly, dale! ¡Nelly, dale! ¡Nelly, dale! ¡Nelly, dale! ¡Nelly! ¡Nelly, dale! ¡Nelly, dale! ¡Ay, es tan difícil! Bueno, chicos, lo siento, porque… Lo siento, chicas. ¡Aaah! ¡Dale! Dale, a ver. Espérate, déjame agacharme un poquito porque… ¡Aaaah! ¡Dale, dale! ¡No vas a caer, yo te mando la rodilla, te lo estoy cogiendo! ¡Aaah! ¡Ahí, ahí, ahí, agacharte, agacharte! ¡Ahí! ¡Aaah! No la cojas, no me toques! Es que yo no sé si es cualista. ¡Vamos, Melisa! Ahora sí, ahora sí la voy a coger. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, a ver. Por esos 20 dólares, Mary, por esos 20 dólares, vamos. 50 que sean. Conciéntase, conciéntase. A ver, a ver, a ver, a ver. Cógelo, cógelo, Mary, cógelo. No, no puedo. Ya, ya, yo. Aquí va, aquí va, aquí va. Ahora sí, ahora sí. Vamos, a ver. Ya. Conciéntase. Conciéntase. Vamos. Vamos. A ver. Aguanta, aguanta. Dale, dale, dale. Dale, dale. Yo creo que ni poniendo la tida, no cojo, ¿verdad? Yo creo que la voy a coger, ahora sí, ahora sí. Sí, yo creo que la cogí para que se me salte en el agua. Toma, ¿la quería que me la cojo? Sí, yo creo que la cogí, pero la salte en el agua. A ver, ahora sí. Vamos, mire, vamos. Vamos, mire, vamos. Vamos, mire, vamos. Vamos, mire, ya, dale. Ya, ve, ya. ¿Qué? Ya la cogí. A ver, a ver, mire. Aquí si es que te gana. Ya, 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 ya. Ve, miren, ve, ustedes no me lo pasen. Ya, sí, sí, sí. Ya, la ganadora soy yo. Es que no puedo ganarla. Él no pudiera ir. Es que no puedo agarrar la bolita, la ganadora es la media. Vamos a ganar, super adiós. Agarrar, a ganar. Toma, toma. A ver, me gané esto. Ya, pero no sé cómo es. Me gané esta ventana.